grabar esta conversación por dos razones uno, porque la tenemos y a lo mejor se la podemos dar a otras personas y a veces ustedes mismos quieren volver sobre la estructura y poder volver a revisarla y volver a tenerla entonces pues la grabamos también para eso muchas gracias por estar acá otra vez vamos a me gustaría antes de que arranquemos y como somos como son ustedes cuatro solamente me gustaría un poquito que me contaran o que nos contaran por qué es importante para ustedes estar acá qué es lo que están buscando aquí de manera que yo y Olguita podamos orientar un poco mejor la historia de por qué este programa para qué este programa y cuál es la estructura de aprendizaje que ustedes van a van a tener aquí entonces el que quiera arrancar me va contando y nosotras vamos a escuchar no todos al tiempo no por favor no los alcanzo a escuchar si todos van al tiempo Pau, dale sí, hola yo, bueno a mí me invitó Gabriela Bernal con Gabriela Bernal trabajamos juntas nos formamos juntas como coach en una escuela y y y bueno yo he visto el crecimiento de Gabriela la verdad fui viendo en ella ciertas preguntas que hacía bien distintas a las que hacíamos habitualmente y me interesó desde ahí desde la experiencia de Gabriela de ver como el crecimiento en ella me interesó conocer un poco de este programa y la verdad que estoy bien interesada en poder hacerlo sí y por eso quería conocer más detalles ok súper Paola te interesa ser consultora organizacional te interesa trabajar con líderes te interesa cuál es como ese futuro dónde es que te ves no yo soy yo soy consultora organizacional de hecho tengo una consultora y trabajo en eso trabajo hace cuatro años formé mi consultora y estoy acompañando a personas equipos y empresas en general a desarrollar distintos tipos de habilidades yo soy ingeniero comercial y también presto consultoría en en otros en otros ámbitos digamos experiencia cliente modelo de atención y estas herramientas son buenas para poder entablar conversaciones distintas y poder llegar al problema ¿verdad? a qué es lo que están buscando y poder acompañarlos de la mejor manera ok súper perfecto gracias Paola ¿quién más? Raúl cuéntame bueno yo soy coach ontológico y también recibí la invitación de una colega acá de Paraguay que ya se formó con ustedes me estuvo explicando un poco también los beneficios que ya tuvo ¿verdad? y que me recomendó hacer también el curso pues también trabajo desde PROA en actividades recreativas hago campamentos con chicos también actividades de consultoría con empresas entonces como estamos dentro del mismo rubro me recomendó poder unirme a esta reunión para tener un poco más un vistazo general acerca de de cuál es la estructura de esta formación y de lo que pueda aportar también ya el trabajo que vengo realizando listo super perfecto ¿quién más? estamos para los que para los que están llegando los que están entrando estamos compartiendo ¿qué es eso que es importante que me hizo venir acá a esta conversación de de escuchar ¿qué es este programa de coaching y consultoría generativa? ¿qué significa? entonces Paola y Raúl ya nos contaron ¿qué están haciendo aquí? ¿qué están buscando? cuéntenme los demás uno más cuéntenme uno más ¿qué está buscando? hola Maribel ¿cómo estás? hola a todos hola pues yo recibí la información por Olguita yo soy coach ontológica y y Olguita fue fue justo mi mi maestra entonces bueno estoy acá porque quiero ser consultora quiero trabajar en la parte organizacional yo soy vinculado pues yo trabajo como empleada en una organización pero pero quiero explorar el mundo de de la consultoría super ¿en qué área de la organización trabajas Isabel Cristina? en crédito y cartera wow que interesante estoy ahí ¿y cómo estás combinando el coaching ahorita? super interesante la combinación desde la parte administrativa a todo el tema de consultoría pues sabes que que me ha aportado mucho en el tema del liderazgo y en el tema del desarrollo del equipo del desarrollo de los líderes pues que trabajan conmigo y de la búsqueda de los resultados a partir de de eso de de las conversaciones de de cómo reconocer en el otro la oportunidad de desarrollo y conectarlo con con lo que necesitamos como organización así lo he ido combinando desde mi rol dentro de la compañía pues pues muy intuitiva Isabel y Cristina y eso es exactamente eso es exactamente la idea de 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 lo que hacemos en el espacio de consultoría de liderazgo y y y y en este compromiso voy a decir que tenemos los coaches cuando entramos en las organizaciones voy a decirlo con tres cosas fundamentales yo creo y si tienen alguno más ustedes me cuentan yo diría el primero es con que los seres humanos que están en esas organizaciones tengan la posibilidad de entrar en un espacio de bienestar pero no en este bienestar bonito ontológico en el que nosotros hacemos en el ACP sino un espacio de bienestar donde se sientan orgullosos en paz alineados con su carrera con lo que están haciendo con lo que aportan y con lo que ponen en las organizaciones lo segundo que ellos o sea que nosotros tengamos la posibilidad de estar conscientes de que en las organizaciones es desde donde se está marcando voy a decirlo de esta manera el futuro del mundo creo que hoy en día más que nunca y ustedes se podrán dar cuenta como las organizaciones que hacen lobby a nivel político y todas las organizaciones que hacen que hacen lobby influencia a nivel político y social son las organizaciones que están marcando lo que pasa a nivel a nivel de la sociedad a nivel político a nivel económico así que así que la posibilidad de que nosotros como coaches que que tienen la posibilidad de volver al ser humano al centro de la ecuación somos fundamentales no solamente para generar espacios productivos sino también para crear espacios de buena vida ¿no? hoy precisamente hoy precisamente estaba hablando con una de mis alumnas de segundo año donde estábamos hablando de una empresa de consultoría ella tiene una empresa de consultoría hace 20 años pero estábamos empezando a hablar de qué significa que a nivel mundial se estén teniendo conversaciones como como el salario mínimo universal ¿no? ¿qué qué pasa cuando la tecnología es la que va a marcar la tendencia a nivel mundial y los que estamos en medio de toda esa tendencia mundial que somos los seres humanos en donde estamos donde quedamos ¿qué pasa con ese tipo de conversaciones ¿no? pero sobre todo ¿qué pasa a nivel de propósito y de sentido de vida de esos seres humanos? porque son esos seres humanos los que están generando los resultados la productividad los logros las las la la marca de las organizaciones que van a ir al futuro y las que no van a ir al futuro y aquí y aquí a mí siempre me me interesa como coaches y como consultores de organizaciones cómo empezamos a darnos cuenta el care o el espíritu de las organizaciones que empiezan a cómo el espíritu de las organizaciones empieza a mostrarse y yo creo que eso es parte de lo que ustedes van a venir acá y ahorita voy a contarles de la estructura pero creo que esto es importante y es cómo empezar a diferenciar los estilos de liderazgo de un líder como por ejemplo Tim Cook de Apple como versus voy a poder ponerlo así que es responsable de la información que es responsable del diseño y la creación con una persona con un presidente de organización como un Mark Zuckerberg ¿no? por ejemplo que se crea una organización y que se crean otra o por ejemplo como un Elon Musk que crea un tipo de organización y un Richard Bronson que aunque tengan una misión parecida crean dos tipos de organización diferentes donde en una el ser humano existe en la mitad de la ecuación y es parte de la ecuación y otras donde solamente son la tecnología y los resultados secos lo que está en la organización y nosotros todos ustedes vienen del ontológico del ok ustedes sí Paola no ok bien ¿de qué formación qué tipo de formación tienes como coach? yo sí yo me formé en la universidad de Olfibáñez claro y me formé como coach organizacional si bien pasamos por lo ontológico porque como que es difícil separar la verdad que a mí me costó mucho como más vengo del mundo de la ingeniería media cuadradita me costó mucho como separar esto porque para mí era como lo mismo ¿verdad? porque también vemos y miramos el ser en un contexto organizacional sí perfecto entonces no va a ser extraño para no es extraño para ti nada de lo que estamos hablando me parece chévere entonces esto es más o menos la conversación y el tipo de conversaciones en las que ustedes van a estar en el liderazgo generativo durante todo el tiempo que ustedes estén practicando lo primero que les voy a contar y seguramente las personas que los invitaron a esta conversación se los dijeron el liderazgo generativo no es algo de lo que ustedes vienen a aprender no es un viaje académico es un viaje de vida es algo que ustedes van a empezar a vivir como su estilo de vida su estilo de crecimiento el tipo de ser humano el tipo de líder el tipo de individuo en el que ustedes se quieren convertir y esto tiene claramente el componente del humano y el componente de la productividad pero del bienestar y aquí voy a contarles un poquito quién es Bob porque Bob como fundador su historia de ser humano y para nosotros el tema de la historia es un tema súper importante en el tema de la consultoría la historia de Bob incluye ingeniero de sistemas así que conoce todo lo que tiene que ver con los procesos los procedimientos y la construcción a través de los sistemas después todo el tema ontológico desde Fernando Flores trabajó con Fernando Flores durante mucho tiempo y después estuvo trabajando también con 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 Julio o aprendió de Julio entonces tiene todo el tema humano y ontológico después aprendió todo el tema de cuerpo o el tema somático con un especialista en el tema somático que se llama Richard Strokes y Hecler y entró al espacio místico a través de el trabajo con la sabiduría china entonces cuando nosotros hablamos del liderazgo generativo hablamos de que hay un qué perdón de que hay un para qué hay un qué y hay un cómo siempre en todos los procesos en todos los momentos de su vida en todos los espacios de su vida siempre hay un espacio de relevancia la importancia de por qué están haciendo lo que están haciendo después qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren producir qué es lo que quieren realizar y después de tener claros estos dos escenarios entonces entramos en el espacio del cómo esa es la razón por la que ustedes en el liderazgo generativo se van a dar cuenta que nosotros no les hablamos de modelos sino que nosotros les hablamos de prácticas no les hablamos de de herramientas sino que les hablamos de estructuras conversacionales porque nuestro interés es que ustedes aprendan a ponerlas en ustedes mismos y que reconociéndolas en ustedes mismos sean capaces de ponerlas en otros en sus clientes en los líderes que son sus clientes y que puedan llevar a sus líderes clientes sus clientes líderes a ponerla con sus equipos y un poquito como decía Paula para nosotros lo importante es que el ser humano no se quede solamente en él mirándose el ombligo sino que tenga la posibilidad de ver qué le pasa en él en la creación de nosotros y ahorita vamos a hablar un poquito de eso y qué pasa en la creación del mundo cuál es ese mundo que quiere crear cuál es ese mundo que le interesa construir entonces esos van a ser como los tres escenarios de los que vamos a estar hablando durante toda la conversación de hoy yo voy a poner una presentación de PowerPoint así que no los voy a poder estar viendo a todos todo el tiempo pero si alguien tiene una pregunta por favor simplemente abra su micrófono y pregúnteme lo que necesite bueno ¿vamos bien? listo super okey dokey entonces ok super entonces hoy vamos a hablar de la estructura si mi recomendación para quienes no hayan escuchado a Bob es que lo escuchen ¿no? por favor quienes no hayan estado en una no hayan tenido una grabación o no hayan ido a una videoconferencia con él les recomiendo les recomiendo que lo escuchen y la razón por la que recomiendo que lo escuchen es porque a mi juicio Bob tiene la mística de este ser humano productivo y que genera buena vida que como les estaba contando para nosotros para nosotros es fundamental ¿no? y que lo estamos respetando durante todo el proceso del tiempo para nosotros nuestro care lo que nos importa lo que decimos todo el tiempo y lo que tratamos de vivir todo el tiempo es la construcción de un mundo donde todos podamos progresar y en eso nos dedicamos a lograr que el potencial de cada uno de ustedes se explote no se explote se difunda se exparsa se abra se expanda ¿no? y allí lo primero que les queremos decir es que para nosotros en el espacio del liderazgo generativo el liderazgo y el coaching y el coaching para líderes o para organizaciones es una profesión y por eso les decimos que esto no es un programa es la manera como ustedes están viendo a nivel profesional en la generación de su futuro y esto tiene que ver con el propósito de vida que ustedes tienen con lo que les importa cuidar con las promesas y el tamaño de promesas que quieren crear y con lo que se sueñan pero tiene que ver con este espacio profesional entonces yo no sé ustedes pero en Colombia ser profesional de cualquier carrera tiene una inversión mínima de cuatro o cinco años yo soy comunicadora social hice cuatro años y medio de carrera y seis meses de práctica y desde ese momento tengo la estructura del comunicador social y tengo adicionalmente todo el bagaje filosófico de lo que es mi carrera que adicionalmente no la trabajo como comunicadora social en los medios pero la trabajo a través de mi trabajo y lo que hago acá pero esto que es el coaching y que ha sido el liderazgo en donde he estado por más de diez años ya es mi profesión y la respeto como mi profesión y cada vez que me puedo seguir profesionalizando y cada vez que puedo estar encontrando un espacio de profesión de convertirme en un profesional de mayor nivel lo hago y cuando les digo esto lo que más quiero que escuchen o lo que más para mí lo más importante lo que quiero que escuchen es que ser profesional del coaching y el liderazgo hace que yo necesite ser coherente con mis distinciones ser coherente con lo que aprendo y aplicar no solamente lo que hago a través de lo que enseño sino también de lo que vivo entonces ¿por qué les digo esto? porque el liderazgo hoy sigue siendo una ceguera no sé cómo ha sido en la vida de ustedes pero yo entré a trabajar como a los 21 años como a los 20 años empecé a trabajar a los 24 años ya fui líder o por lo menos jefe ya me dieron mis dos primeras personas después tuve 10 personas después tuve 15 personas y cuando estaba en el tope más alto de mi carrera alcancé a tener 950 personas a mi no a mi cargo y yo de liderazgo lo único que sabía era lo que me habían enseñado mi papá y mi mamá lo que había aprendido de algunos líderes que habían sido buenos jefes y sobre todo de algunos jefes que habían sido malos jefes y desde ahí aprendí lo que es el liderazgo entonces para mí el liderazgo realmente era una ceguera porque nadie me dio instrucciones nadie me dio distinciones nadie me dijo cuáles eran las prácticas de un líder efectivo como les decía alguno de mis jefes o dos de mis jefes fueron buenos mentores y ellos me iban enseñando qué significaba pero me enseñaban a través de más que del ejemplo de algunas conversaciones más que darme distinciones y conversaciones y estructuras conversacionales que yo pudiera utilizar con mi equipo entonces finalmente el liderazgo se convierte en una ceguera para muchas de las personas que están en las organizaciones y muchas de las organizaciones ponen personas a liderar sin saber si tienen las capacidades humanas conversacionales y estructurales para poder hacerlo y yo creo que ustedes que han sido consultores o que han estado ya en el tema del coaching se pueden dar cuenta entonces cuando nosotros empezamos a entrar a las organizaciones y cuando Bob habla de cuando entró a las organizaciones y empezó a trabajar y a estudiar con Fernando Flores una de las cosas que más aprendió fue hacer un observador diferente hacer un observador de las organizaciones y más que ser un observador coach con distinciones fue empezar a ser un observador de los seres humanos de las interacciones humanas del tipo de conversaciones que tenían de qué les pasaba somática y emocionalmente en una conversación de qué les pasaba cuando en qué pensaban cuando estaban teniendo esta conversación desde dónde y cómo sentían las conversaciones qué conversaciones practicaban y qué conversaciones no entonces desde ahí él se convirtió en un observador de las organizaciones de cuál es la estructura conversacional de una organización cómo es este sistema cómo funciona porque para los que somos ontológicos la estructura es muy sencilla la estructura es el individuo pero cuando nosotros empezamos a entrar a una organización la organización no es un individuo la organización es una red de conversaciones una red de compromisos y una red de resultados entonces esa red implica que no solamente esté yo diciendo lo que hay que hacer sino implica que yo como observador y ahí es cuando hablamos de los nuevos ojos yo como observador de la condición humana dentro de la estructura sistémica organizacional tenga la posibilidad de ver de dónde vienen las acciones cómo se construyen las acciones para que haya resultados para aquellos que son ontológicos esto les va a parecer muy lógico porque trabajamos el observador la acción y los resultados seguramente Pau tú también pero pero cuál es la diferencia o sea por qué no seguir con el tema ontológico y entrar en el espacio generativo lo que más le interesa al líder y lo que más le interesa a las organizaciones y lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes no sean observadores porque un observador no hace nada lo que nos importa a nosotros es que ustedes se conviertan en actores es decir que esa brecha que hay entre lo que ustedes pueden ver y lo que ustedes deciden hacer o eso que el líder ve y eso que el líder es capaz de hacer se reduzca cada vez más y aquí en esta brecha de convertirse en un observador efectivo y realmente ser un actor efectivo es donde pasa el liderazgo es donde pasa la consultoría y es realmente donde pasa el coaching y la consultoría generativa lo que nosotros hemos visto durante muchos años de experiencia y yo lo vi lo viví también como como gerente y directora de ventas en muchas organizaciones en mi país era que yo tenía consultores que venían me miraban hacían encuestas miraban muchas estadísticas de muchas estadísticas muchos números y me llegaban y me entregaban un una carpeta así de grande y me decían esto es lo que a usted le pasa y esto es lo que usted tiene que hacer cobraban y se iban y yo me quedaba con un diagnóstico que yo ya conocía y con el problema de todavía el problema de no saber cómo hacerlo entonces lo que hacían era súper bonito ellos seguían trabajando con un observador que me decía qué era lo que podía hacer y con los resultados pero ninguno de ellos venía a decirme cómo podía yo hacerlo entonces la promesa que nosotros hacemos como coaches y consultores generativos es desarrollar actores estructurar actores y lograr cerrar la brecha entre este que es capaz de ver muchas cosas y este que es capaz de hacer lo que es capaz de hacer y aquí les voy a dar muchos ejemplos ejemplo a cuántos de ustedes trabajando en el tema como coaches les ha pasado que tienen un coach que habla y habla y habla y habla y le encanta y les muestra y ustedes les muestran y él les dice mil cosas y después ustedes les dicen bueno pues entonces qué es lo siguiente que tú vas a hacer no yo voy a seguir mirándome a ver qué es lo que más puedo ver no y uno es como ok listo síguete analizando síguete viendo el ombligo y llegan a la siguiente sesión de coaching y es como y en qué estás no es que yo me estuve viendo y lo que me vi es que me vi por acá y me vi por allá y no sé qué y bueno qué vas a hacer con eso no no yo estoy bien así y uno se gasta cinco seis siete sesiones de coaching haciendo que esta persona siga engordando su observador pero no logrando que la persona decida ponerle piernas a lo que está viendo manos a lo que a lo que quiere producir y empezar a generar realidades para eso que se necesitan para eso se necesitan estructuras para eso se necesitan poder decirle a mis coach poder decirle a mi coach o poder decirle a mi mentí porque no solamente hacemos coaching sino lo que más hacemos a veces es mentoría y ahí está la holguita haciendo así porque ella ya sabe que lo que más hacemos a veces es mentoría es poder decir si esto te importa y ese es el resultado que tú quieres dar así es que hay que hacerlo y acompañarlo somática y emocionalmente y en sus formas de pensar a que entre en prácticas que generan un cambio histórico en él y que generan un cambio histórico en su estructura y entonces empezar a ver cómo nuestros coachís y nuestros mentís y nuestros líderes empiezan a atreverse y ustedes empiezan a atreverse a hacer aquellas cosas que no hacían eso dale es que tocaste algo Mari me emocioné que es fundamental no porque yo creo que allá es donde ha estado el valor que yo genero como consultora si yo yo vengo del ontológico y fui practicante del ontológico 100 al 100 durante 5 años y yo sentía yo tenía una sensación cuando iba a las organizaciones yo decía pero como que no nos movemos y yo no lograba realmente que ese líder generara un actor distinto y lo que me empezó a pasar ahora cuando tú dices mentoría es que realmente yo coaching o te lo digo sí claro de alguna manera pero es así y es así lo que genera valor es que la persona realmente cuando vuelve llega con un resultado se está aproximando a lo que realmente quería y eso es súper ganador porque realmente empiezan a encontrar valor y sobre todo que empiezan a pasar de la idea a la acción y eso es como que esto vale y esto realmente yo lo puedo empezar a tocar a ver a sentir y es súper poderoso cuando un líder empieza a ver que está empezando a generar un resultado distinto con su equipo con sus personas y con el mismo entonces yo creo que ahí es el quit los que venimos del ontológico ese es el quit que yo siento súper relevante en el cambio que hacemos desde este lugar de liderazgo en negativo súper y además gracias Olga y además se van a dar cuenta de algo que también es importante y es que no importa lo que el líder diga esto que les voy a decir les va a sonar muy loco pero es de verdad no importa lo que el líder diga no importan los actos del habla el líder puede decir mil cosas y puede que en su organización no pase nada lo que importa realmente es cómo él utiliza estos actos del habla en actos de la escucha para que la gente empiece a moverse en las direcciones que él necesita pero no a moverse porque le dio una orden o le dio una instrucción no empieza a moverse porque en las conversaciones que el líder empieza a hacer empieza a generar espacios seguros donde la gente empieza a ser vista donde la gente empieza a darse cuenta que puede participar que puede ofrecer que empieza a aparecer técnica y humanamente y entonces empiezan a tener una interacción humana el liderazgo antiguo o los que han tenido jefes lo saben es de de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá y el de acá recibe 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 pero no pasa nada más el cambio generativo tiene que ver con que estas dos personas están alineadas están conectadas en la misma base conversacional entonces el reto más grande del líder y esto ya empiezan a ser instrucciones importantes para un líder generativo es que él lo que tiene que hacer es escuchar y poner las conversaciones que hacen falta pero poner las conversaciones que hacen falta no es simplemente ay venga necesitamos hablar de esto no es cuál es la estructura de esta conversación y ahí es donde nosotros como líderes generativos entramos con las estructuras de cada una de esas conversaciones entonces ah bueno cómo es la conversación de alineación listo la conversación de alineación es así hágala así tenga esta conversación así pero sobre todo busque esto este es el objetivo esta es la relevancia de la conversación de alineación ¿no? ahora la conversación de coordinación de acciones ah sí ok la estructura de la conversación de coordinación de acciones es esta funciona así tiene estos elementos cuando no tiene estos elementos causa estos quiebres y necesita hacerla desde este espacio somático desde este espacio emocional para que adicionalmente el que está escuchando tenga esta reacción o cause este efecto en el equipo y empiecen a pasar cosas entonces la conversación las conversaciones empiezan a tener eso estructuras las conversaciones empiezan a tener elementos la estructura organizacional empieza a tener una lógica donde nosotros como coaches como consultores y como mentores podemos entrar verla y saber y poder decir ah vea esto está fallando aquí esto está fallando aquí yo puedo intervenir esto yo puedo intervenir esto yo puedo intervenir esto y empezar a generar resultados entonces déjenme les sigo les sigo contando aquí un poquito entonces eso es el actor eso es lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos es que ustedes aprendan a ser actores y que ustedes como actores le enseñen a su líder y a sus equipos a ser actores también entonces ¿cuál es la promesa que nosotros les damos en el programa? la promesa del programa es que ustedes van a empezar a tener un observador y un actor organizacional que conoce las distinciones del sistema organizacional pero que adicionalmente tiene la capacidad de generar estructura para los individuos para los equipos y para las organizaciones eso es lo que nosotros llamamos el yo el nosotros y el mundo y ahorita se los voy a mostrar con un poquito más de detalle pero esto para mí es importante que lo sepan ustedes no solamente vienen a agrandar su observador y la razón por la que no vienen a agrandar su observador y es una de las cosas que a mí me pasa mucho con los programas que hacemos como coaches y que hacen los coaches es que muchos coaches me dicen hay otro programa que voy a hacer al que no le voy a sacar plata no es que si yo también hice la formación de no sé qué y si tengo la formación de constelaciones tengo la formación de no sé de PNL tengo la formación de Enneagrama tengo la formación de esta tengo esta formación también pero no he monetizado ninguna de esas en ninguna de esas inversiones y yo digo ok lo que has hecho es aumentar y aumentar y aumentar tu observador pero ese observador no ha tenido la posibilidad de convertirse en un actor que logre generar resultados para ti para tus clientes y para las organizaciones en las que quieres estar y cuando les digo organizaciones para mí es importante que ustedes escuchen que las organizaciones no solamente son empresas hay organizaciones como las familias hay organizaciones como los partidos políticos hay organizaciones como los equipos de fútbol hay organización o los equipos deportivos hay muchos tipos de organizaciones y lo más bonito es que todas las organizaciones si están hechas de humanos tienen la misma estructura entonces si ustedes aplican esto para su pareja para su familia o para las organizaciones en las que ustedes las compañías o las organizaciones en las que ustedes quieren trabajar va a generar cambios entonces algo que ustedes van a escuchar mucho de mis alumnos o de nuestros alumnos o de los practicantes de liderazgo generativo es que el liderazgo generativo les sirve para la vida pero les sirve para ellos mismos para su vida personal y por eso les digo que esto se empieza es a meter como en un estilo de vida ¿no? entonces en ese observador en ese actor y esa estructura ustedes van a poder trabajar con organizaciones y van a poder trabajar como individuos hay muchas personas que quieren trabajar como consultores organizacionales pero también nos hemos dado cuenta que hay personas que quieren trabajar con coaching de liderazgo y haciendo coaching de liderazgo lo pueden hacer solamente ¿no? cualquiera de las dos cualquiera de los dos espacios en las que lo quieran hacer entonces ¿qué es lo que va a pasar en su liderazgo y en el liderazgo que ustedes van a producir? va en este CCG que es la primera en este programa que se llama coaching y consultoría generativa que es el primer nivel que es todo lo que tiene que ver con excelencia en la ejecución que es el primer nivel en las organizaciones ustedes van a empezar a darse cuenta que pasan de hacer acciones y tareas es decir de tener un to-do list de tener una lista de tareas que van haciendo y que van chequeando a empezar a generar resultados y logros es decir ustedes no van a empezar a estar centrados en lo que hacen sino en los resultados que quieren producir y ese es un cambio enorme que tal vez ahorita cuando ustedes me lo están oyendo no o sea me lo entienden pero no alcanzan a darse cuenta de lo que les estoy diciendo y algunos de mis alumnos me lo han dicho y no lo puedo decir de otra manera pero lo que sí les puedo decir es que ustedes no van a estar en la carrera de lo que hacen sino que ustedes van a empezar a estar enfocados en lo que quieren lograr es decir en las metas de lo que quieren construir y eso los va a pasar por seis procesos en su ser y ustedes con lo que ustedes van a producir con su gente con sus coaches y con quienes van a practicar lo primero es que van a encontrar cuál es su propósito qué es lo que les importa cuidar en la vida qué es lo que les importa cuidar en su carrera o con ustedes mismos o con sus familias o con sus hijos o con su carrera profesional pero sobre todo qué es lo que les importa como habitante de este planeta y habitante de la profesión del liderazgo y del coaching lo segundo es que ustedes van a encontrar cuál es la fuente del compromiso no hay acción sin compromiso yo puedo hacer muchas cosas pero si no tengo compromiso es como si no estuviera haciendo nada y de hecho hay muchas cosas que no las hago y ustedes piensen ahí en lo que a veces no hacen es porque no tengo compromiso lo siguiente es cuáles son las condiciones de satisfacción de ese futuro cómo está ese futuro que yo quiero porque parte de lo que ustedes van a ver en el programa para ustedes y sus clientes y el coaching como tal es lo que hace es llevar a una persona de la situación a la que está a una situación futura pero si esa persona no sabe cuál es esa situación futura y cuáles son esos resultados que quiere generar no sabe exactamente cuáles son las condiciones de satisfacción nunca va a llegar a producirlo entonces parte de lo que ustedes van a empezar a encontrar y lo que les van a ayudar a sus clientes a encontrar son esas condiciones de satisfacción otra cosa que van a aprender es a elegir y a entender que ustedes pueden elegir su cuerpo pueden elegir su estado emocional pueden elegir sus pensamientos pueden elegir las prácticas que hacen y las que no hacen y pueden elegir la historia que quieren construir también van a aprender algo que es muy común seguramente ustedes lo han visto en el coaching pero es muy común en las organizaciones y es que las personas no son parte de sus procesos de cambio muchas veces cambian para otros o muchas veces hacen cosas para otros pero lo más importante es que aquí se van a volver clientes de su propio futuro es decir aquí si este es el futuro que yo estoy declarando y es el futuro que me importa y es el futuro que elegí ese es el futuro que voy a producir cómo enfocándome diseñando acciones para hacer eso entonces en el liderazgo generativo ustedes se van a dar cuenta que una de las cosas de las declaraciones más importantes que van a empezar a hacer es que ustedes son dueños de su futuro y que ustedes pueden construir el futuro que ustedes quieren pero adicionalmente que les enseñan a sus clientes a hacer eso y lo último es que van a aprender estructuras conversacionales o estructuras prácticas que les ayudan al cómo hacerlo entonces esta es la promesa general del programa y antes aquí les iba a explicar esto y antes de que pasemos a la otra al otro espacio que tiene que ver ya con la estructura como tal quiero mostrarles que este es el trabajo las prácticas o estas estructuras conversacionales ustedes las van a practicar en ustedes mismos en las relaciones que tienen con otros o sea en los nosotros que están creando y en los mundos que quieren construir porque esto va o sea el mundo los construye a ustedes y les dice qué es lo que quieren hacer pero ustedes también van a tener la capacidad de construir ese mundo en el que quieren estar aquí listo ok chao Paola alguna pregunta alguna pregunta hasta aquí como vamos hasta aquí van bien si ok super entonces les va gustando lo que van oyendo les hace sentido lo que están oyendo si ok entonces lo que quiero que empecemos a ver ahora es cómo va a ser cómo va a ser el nivel de aprendizaje cuáles son las instancias de aprendizaje que ustedes van a tener las instancias de aprendizaje que ustedes van a tener están en el yo en el nosotros y en el mundo porque en esos mismos tres niveles aprenden ustedes aprenden sus líderes y aprenden sus clientes y aquí entonces nosotros hemos construido instancias de aprendizaje en cada uno de estos tres niveles entonces en el yo cómo van a aprender para ustedes mismos o sea desarrollando su propio liderazgo y desarrollando el liderazgo de un individuo entonces ahí hay una parte académica donde ustedes van a tener las tres conferencias que por ahora mientras estemos en COVID y no estemos todos vacunados y no nos podamos arriesgar pues van a ser virtuales vamos a tener dos talleres virtuales también pero son dos talleres de mediodía y esos talleres tienen que ver con un concepto que trabajamos fuertemente en el tema del liderazgo generativo que se llama el borde y el borde tiene que ver con cuáles son esas conversaciones limitantes y esos personajes limitantes que me aparecen cuando yo quiero ir de un lugar a otro cuáles son esos miedos que se me gatillan cuáles son esas estructuras mentales emocionales y físicas que limitan o me limitan para seguir adelante o para transformarme o para cambiar entonces esos dos talleres tienen que ver con esto después tenemos videoconferencias con Bob videoconferencias con los coaches vamos a tener las 10 guías con estructuras prácticas cada una de esas guías tiene lecturas videos una serie de instrucciones para que ustedes practiquen y unas instrucciones para que ustedes practiquen con los coaches que les pedimos que tengan que en la parte individual nuestra recomendación es que tengan por lo menos cuatro y obviamente van a tener ustedes van a ser coaches de esas cuatro personas ya les muestro y van a ser recibir coaching individual y en su parte la parte de coaching individual van a estar trabajando sus propias estructuras limitantes como líder para poder ir creciendo en la estructura que ustedes quieren desarrollar van a ser ocho sesiones individuales todos los coaches mentores son líderes generativos que han estado por lo menos tres o cuatro años haciendo prácticas o practicando con el liderazgo generativo algunos de ellos en año uno dos o tres o ya inclusive graduados del año tres del instituto qué va a pasar en la parte de práctica a nivel individual uno que ustedes van a practicar con ustedes mismos dos les vamos a pedir que tengan cuatro coaches o cuatro mentis porque hay líderes que hacen el proceso donde les hagan siete sesiones de conversaciones y pueden ser conversaciones de coaching para los que tengan las habilidades de coaching para llevarlos desde qué es lo que les importa cuidar hasta empezar a tener resultados de eso que les importa cuidar vamos a darles un partner en el programa es decir alguno de sus compañeros del programa va a ser un compañero al cual necesita hacer también coaching con quien van a practicar e ir practicando antes de ir a practicar con sus coaches van a tener un diario de aprendizaje es decir siempre recomendamos que ustedes vayan escribiendo todo lo que van aprendiendo y también van a tener prácticas en el día a día es decir hay un sitio de prácticas que es vital y es este aquí cómo están respirando si están presentes o no dónde están enfocados para qué están aquí qué es el tipo de cosas que quieren lograr cuando están acá o sea cada conversación que ustedes tengan en su vida y Bob en esto es bastante enfático y radical él nos dice que todos los resultados que ustedes tienen en la vida todos los resultados que tenemos en nuestra vida y como organizaciones dependen de las conversaciones que tenemos y de las conversaciones que no tenemos y es así pónganse ustedes a pensar las cosas que no han pasado porque hemos tenido conversaciones que no han funcionado o conversaciones que no hemos puesto ¿no? entonces este va a ser el nivel práctico en ustedes el segundo nivel de académico dale Raúl una consulta dale para la para la presentación nosotros tenemos que presentar de alguna manera esto o tener alguna sesión grabada o algo o cómo hacemos para el reporte de estas de estas de estos encuentros con los coaches ya entonces mira tú vas a tener los encuentros con tus coaches no necesitas reportarlos pero en el reporte de guía si te vamos a pedir qué fue lo que aprendiste ok o sea hay alguna algo que llenar sí ok sí y aquí hay algo que es bien importante en las guías nosotros te vamos a decir te vamos a dar las instrucciones para que practiques contigo mismo y cuáles van a ser las guías para que practiques con ellos sí y te vamos a decir cuál es la conversación que necesitas llevar y te damos un formato para que tú vayas contando cómo es cómo cómo hiciste esa conversación ok no necesito que se lo reportes a tu coach tu coach se va a dar cuenta de lo que aprendiste de lo que no aprendiste de si hiciste las conversaciones o no porque te vas a empezar a dar cuenta de lo que pasa en ti como coach se va a empezar a dar cuenta de lo que empiezas a reportar en tu espacio profesional pero adicionalmente de las preguntas que empiezas a hacer y aquí me das la oportunidad enorme de contarles algo bien importante y es que nosotros contamos con que ustedes son coaches ¿no? es decir que ustedes tienen ya cierto nivel de profesionalismo en lo que están haciendo esto es una especialización entonces realmente el trabajo que trabajas con tus coaches y que lo reportes y lo trabajes con tu coach tu coach es más un mentor tu coach es una persona a la que le puedes traer conversaciones como oye estuve haciendo esto en las sesiones y me di cuenta de esto me hace falta esto ¿cómo puedo abordar este cliente? uno de mis clientes no sé cómo abordar este cliente no sé cómo tener la conversación de coaching ayúdame ¿no? entonces también puedes ir viendo qué le va pasando a cada uno a cada uno de ellos y lo puedes hacer en tus sesiones de coaching o en las sesiones del equipo que es lo que ya te voy a contar pero todo el proceso todo el proceso de aprendizaje que tú vas haciendo con ellos es un proceso de aprendizaje que vas que vas reportando en las guías bueno entonces eso está chévere también gracias por tu pregunta entonces esa es la parte del yo ¿cuál es el siguiente nivel de aprendizaje? es en el nosotros es decir ¿qué me pasa a mí con los otros? ¿no? entonces en el nosotros creo que Holguita ¿me ayudas a dejar entrar a Laura? por favor listo entonces cuando nosotros pasamos también del espacio de solamente yo a empezar a ser equipos necesitamos entender el mundo del nosotros y entender el mundo del nosotros significa que me pasa a mí con las interacciones humanas y a veces como tampoco traemos instrucciones para eso necesitamos practicar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en el nosotros? en la parte académica las conferencias traen muchas prácticas y muchos ejercicios que ustedes van a hacer con sus compañeros de programa en los talleres también va a pasar en las videoconferencias con Bob y con los coaches normalmente hacemos conversaciones del nosotros con otras personas pero en el programa ustedes van a tener un equipo un equipo de hasta cinco alumnos con quienes ustedes van a desarrollar un equipo desde ceros y este es uno de los retos más importantes del programa y es que si ustedes quieren ser consultores de equipos y ustedes quieren acompañar a los líderes a hacer equipo ustedes necesitan aprender a hacer equipo eso necesita pasar por uno y hacer equipo no es fácil pero nosotros tenemos las estructuras para que ustedes puedan empezar a hacerlo y adicionalmente en la medida que ustedes lo van haciendo y van teniendo estas conversaciones con este equipo de compañeros van a tener 16 sesiones de mentoría grupal de su coach donde ustedes le pueden hacer preguntas y donde el coach les va a hacer preguntas porque él va a ser el cliente de que ustedes logren realizar este equipo o que ustedes se conviertan en un equipo para que ustedes puedan ir hacerle preguntas al coach o para que ustedes muestren como equipo que les está pasando para que ustedes muestren los quiebres que están pasando muestren cuáles son los niveles de aprendizaje que están teniendo juntos entonces en la parte práctica ustedes van a conformar un equipo de cinco personas y van a pasar de ser un grupo a ser un equipo y eso tiene una estructura y esa es parte de la estructura que van a aprender en el programa en ustedes mismos porque es parte de lo que ustedes van a enseñar ¿dónde lo van a enseñar? lo van a enseñar con un equipo entonces además de las de los cuatro clientes individuales que recomendamos que tengan les recomendamos que tengan un cliente que sea un equipo donde ustedes hagan las primeras siete sesiones del programa las hagan con este equipo para que ustedes puedan lo que ustedes van viviendo con su equipo y lo que ustedes van viviendo en el programa lo vayan poniendo con este cliente yo les doy todas las instrucciones nosotros les decimos qué es lo que necesitan hacer cómo necesitan hacer la conversación cómo intervenir el equipo qué conversaciones ir teniendo y de qué manera pueden ir teniendo las conversaciones y obviamente las personas que tengan un equipo de trabajo van a poder poner practicar o practicar también esto en el día a día hasta ahí vamos bien alguien tiene alguna pregunta si tienen alguna pregunta abren su micrófono y cuenten cuál es el último nivel de aprendizaje el último nivel de aprendizaje es el mundo es decir cuál es el mundo que quiero crear y aquí entonces en el nivel académico en el nivel académico vamos a tener las conferencias y vamos a tener claramente lo que iremos haciendo en las videoconferencias pero lo más importante es que ustedes van a tener con este grupo de aprendizaje de compañeros este grupo de cinco personas con el que ustedes aprenden a hacer equipo van a tener la necesidad de construir un espacio de consultoría con otro cliente es decir entre los cinco que han venido haciendo equipo van a hacer una consultoría en qué organización en la organización que quieran entonces en esa organización ustedes van a lograr hacer una intervención de un cambio de una competencia o de una costumbre o de un resultado que un equipo de una organización tenga ahí les vamos a mostrar perdón cuál es todo el proceso de consultoría generativa cuáles son los pasos cómo se hace un diagnóstico cómo se hace una entrevista cómo se inicia con un cliente cómo se hace una propuesta de intervención cómo pueden ser los diferentes tipos de intervenciones y adicionalmente cómo puede ser el cierre y cuál es el nivel de satisfacción que necesitan crear en el cliente entonces a partir del mes cinco del programa ustedes van a empezar a hacer esto en un espacio real es decir van a crear el mundo de alguno de sus clientes y en la parte académica como les contaba van a estar las tres conferencias los dos talleres y las videoconferencias con vos voy a parar ahí porque quiero escuchar sus preguntas y ver qué preguntas tienen qué les ha pasado hasta aquí qué están escuchando qué les está pasando Luca hola hola Maribel muchas gracias por la presentación y todo yo tengo una una duda principalmente es que yo cuando escucho todo este tema de care de lo que te importa es una cosa que me atrae demasiado casi cuando me pregunto qué es lo que me importa me quedo congelado no sé lo que me importa y claramente siento que muchas veces también mis acciones no son realmente alineadas con mi propósito porque fundamentalmente no sé claramente cuál es mi propósito y entonces cuando veo todo eso ya me metería al programa mañana pero por otro lado hay un aspecto que un poco me frena que básicamente esto es un programa para formar consultores y de hecho para formar muy buenos consultores entonces yo por el momento no veo mi objetivo o digamos mi futuro profesional en ser un consultor entonces tengo como que un poco de miedo que metiéndome en el programa si bien es cierto que hay una parte como que es de proceso personal que sí que me interesa mucho pero quizá la otra parte que es puramente de formación que para mí no tiene directamente muy interés para hacerte un ejemplo práctico yo hice el ACP de Newfield ¿no? el ACP de Newfield es un programa para formar como coach pero tiene un proceso personal muy fuerte entonces eso sí lo compro eso sí me interesa a pesar de que no quiero practicar no quiero trabajar como coach entonces yo quiero preguntar acá cuál es el balance ¿no? que tampoco quiero o sea si bien es cierto que sé que va a ser interesantísimo de todas maneras pero es una inversión fuerte de tiempo y dinero entonces quiero asegurar ser satisfecho al 100% y no solo al 50% claro te entiendo perfectamente ¿qué es lo que te cuál es el futuro que quieres construir en qué te en qué te desarrollas hoy en día profesionalmente y en qué y qué te ves desarrollando profesionalmente Luca yo trabajo en una empresa que comercializa minerales y que comercializa ¿qué perdona? minerales minerales ajá y y y bueno hago esto este trabajo estoy acá ni yo sé por qué pero estoy acá y y y no sé qué quiero hacer cuando seré grande entonces ¿y tienes y tienes planeado quedarte allí? no no sé yo siento es que es un tema que creo que por hasta por miedo trato evitar hacerme pregunta ¿cuál es mi propósito? ¿qué quiero hacer? ¿no? porque estoy seguro que me voy a dar cuenta que claramente estoy totalmente desalineado entonces siento que este programa sí es muy interesante para empezar a meterme en ese aspecto de mi vida pero si tú me haces hoy esa pregunta yo aparte de broma no sé responderte Luca ¿tienes personas a tu cargo? sí bueno poca porque realmente nuestro nuestro rubio somos somos comercializadores así no no hay equipo grande hay estricto necesario para para poder mover cosas ok y tienes en tu en tu espacio de comercialización ¿te interesa generar relaciones transaccionales o transformacionales con tus clientes? bueno es decir relaciones de largo plazo con tus clientes o simplemente tener ventas no 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 a mí a mí claramente me interesan los dos y creo que una va en función de otra entonces ok entonces me 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 gusta mucho lo que te preguntas porque puede ser que no necesitas hacerlo como coach o puede que no necesitas hacerlo como consultor pero el programa te da la posibilidad de generar tu propia estructura con tu comercializadora y con tus clientes inclusive con tus proveedores donde tú puedes encontrar un espacio por ejemplo de convertirte en consultor de la compra de tus clientes para ser más eficiente la relación que tú tienes con ellos lo que a mí lo que a mí me gusta del tema de la consultoría es que no todos hacemos consultoría generativa y entonces aquí me voy a atrever a dar por ejemplo una mirada con lo que hace Isabel Cristina Isabel Cristina hoy en día trabaja en todo el tema de contabilidad y de de crédito y cartera y resulta que hay muchas empresas que necesitan aprender a manejar su cartera su crédito la manera como financieramente se van soportando la manera de tener un flujo de caja entonces una persona que tenga las distinciones de liderazgo generativo puede generar un espacio de consultoría en el mercado del crédito y la cartera no dedicarse 100% al tema de consultoría generativa es decir de la generación de competencias de liderazgo pero lo que sí te va a dar el programa es darte la estructura de líder que necesitas hoy para integrarte comercialmente de una manera más eficiente con tus clientes y eso pasa también en un espacio de convertirte no en un vendedor sino convertirte en un consultor de tus clientes entonces ¿por qué me atrevo a decirte esto? me atrevo a decirte esto porque por ejemplo hoy en día tengo abogados en el programa ¿no? que uno diría ¿qué hace un abogado en un programa de coaching y consultoría? ya hace consultoría de abogacía ¿cómo le sirve? le sirve en la manera como se comunica con sus clientes como integra sus servicios para sus clientes la manera como ve el care suyo integrado al de su cliente y desde ahí construye promesas y coordinación de acciones de manera más eficiente entonces cuando me encanta tu pregunta porque algunos de los que son coaches aquí quieren trabajar en el tema de la consultoría del coaching pueden hacerlo desde el coaching pero si tu interés es por ejemplo convertirte en un agente comercial del tema de minería a nivel internacional o crecer lo puedes hacer y puedes hacer consultoría de minería y está perfecto lo mismo que Isabel Cristina puede hacerlo también porque lo que yo te doy es una estructura una pregunta por ejemplo yo tengo la sensación que el entorno laboral mío de proveedores clientes compañeros y todo sea una mentalidad muy similar que muy muy pero muy focalizada simplemente al generar ganancias de hecho siendo una comercializadora no produce ningún bien ni servicio si bueno da un servicio de comprar y vender pero de hecho siento por todo lado una maximización de la de los números básicamente de la parte de ganar entonces ¿qué pasa cuando uno se encuentra en este entorno donde se siente que el care de todo está muy muy limitado a ese aspecto ahí hay espacio como para moverse y crear relaciones de otro nivel sí y la razón por la que te digo que sí es porque si no las creas lo que te va a pasar es que apenas llegue otra persona que verezca o que dé mejor precio a tus clientes los vas a perder si la única razón que hay entre esta relación que tienes con tus clientes es de precio y de número los vas a perder cuando alguien les ofrezca más barato ¿por qué? porque la relación ha estado basado en eso entonces por eso te pregunto si tus relaciones si tú quieres hacer relaciones a largo plazo o quieres hacer relaciones transaccionales porque porque ahí hay una diferencia enorme en el tipo de relaciones que estás construyendo en el relaciones en el nosotros con tus clientes y en el mundo con tus clientes y ahí es cuando cuando empiezas a ver cómo una estructura conversacional como la alineación de tu organización con la alineación de tus clientes empieza a ser fundamental y eso deja de ser coaching para convertirse en negocio porque empieza a integrarte a ellos y ahí tu cliente empieza a darse cuenta que hay una diferencia porque tú le puedes dar precio pero adicionalmente empiezan a tener una relación diferente entonces a mí lo que quiero es que lo mires de manera de manera que la consultoría y las relaciones de liderazgo no tienen que ser necesariamente sobre el tema del coaching puedes generarlo desde otros espacios como te digo y aquí Martica Martica nos va a contar su testimonio pero por ejemplo el esposo de Marta es abogado y ha podido empezar a generar oportunidades y ha podido empezar a generar conversaciones diferentes con sus clientes ha empezado a generar posibilidades diferentes para su negocio Marti cuéntale si quieres cuéntanos tú en vez de que estar contando yo ok gracias hola Luca hola cuando cuando pusiste la pregunta yo al tiro escribí a Maribel por interna preguntando ay quiero compartir porque creo que de las experiencias es lo que más nos nos puede como tocar nos nos enganchar y hacer sentido yo soy coach yo me certifique por Newfield y además de eso por muchos años como coach mentor en Chile y hacía falta algo para mi propia vida que era bueno tengo montones de distinciones para conectar con un espacio de más felicidad o por lo menos poder mirarme pero como hago eso con otros entonces la primera cosa que me que me surge Luca es que el primer liderazgo que vas a ejercer vas a ser un actor él es el liderazgo de tu propia vida eso es lo primero y para mí desde que entré en el camino en el camino de liderazgo generativo con Maribel Gabi Olga todo todo lo del equipo la sensación que tengo es que tengo una sensación mucho más clara que es lo que yo quiero generar para mi vida en cualquier ámbito eso después claro aparece también en mi ser coach aparece también en mi ser consultor aparece también ahora en algunos espacios en mi ser líder pero en primero lugar en mi liderazgo personal o sea mi vida como traer sentido significado satisfacción para mi propia vida y eso para mí es lo más importante la sensación que tengo es que el ontológico te trae el espacio del yo pero el generativo te da estructuras y prácticas muy claras de cómo ese yo construye y genera el mundo que quiere construir y eso te da el discurso generativo el mí el mí y el mundo el nosotros y el mundo porque de hecho no somos una isla estamos con otros estamos todo el tiempo generando un futuro con otros sea con tu pareja con tu familia con tus amigos en tu trabajo con tus con las comunidades de la cual participa y que eso tiene que ver con la generación de tu propósito de tu buena vida así que primero que todo todo ese discurso ha servido para mí tener hacerme líder de mi propia vida y eso para mí impagable una sensación loca de verdad y por eso me así como el impulso es yo la sensación que tengo es que cada día más me conecto con un lugar de que si muero hoy voy feliz y muy grata por todo lo que he generado así que tengo una sensación de plenitud hoy ya y de generar ese futuro que quiero generar con otros así que eso quería compartir gracias gracias Marta muchísimas gracias super gracias Luca gracias Martica chicos alguna otra pregunta adicional Laura porfa hola hola ¿cómo conecto esto con innovación? te pregunto porque en la me encanta la pregunta ah listo dale ya dime por qué ¿estás trabajando con Slomo? yo trabajo sí yo trabajo en prueba yo trabajo mucho con Slomo y pues llevo trabajando muchos años en innovación siempre en prueba por Slomo mejor dicho ok super Laura eso es la pregunta super chévere entonces mira si trabajas con innovación ya te estás dando cuenta que inventar es diferente a innovar ¿no? y yo creo que eso es importante para que lo pongamos en el contexto de todos porque Laura trabaja en innovación pero no todos trabajamos en innovación entonces es importante que lo veamos desde ese espacio el el trabajo de liderazgo generativo que está basado en la posibilidad de que seres humanos estén adaptándose a diferentes a nuevos procesos a nuevos procedimientos a nuevas formas de hablar a nuevas formas de producir a nuevas formas de encontrar posibilidades a nuevas formas de comunicarse a nuevas formas de coordinar acciones es innovación todo el tiempo eso es lo que realmente es innovación es poder tener la capacidad de llevar a un equipo de un nivel X a otro y que ellos vayan aprendiendo de ellos y del proceso que están haciendo en el camino entonces el espacio de innovación es un espacio que vas a tener presente todo el tiempo todo el tiempo no sé si lo sabes pero hay uno de los uno de los de los creo que de hecho el único libro que Bob tiene publicado se llama The Innovator's Way ok ya ok es la vía que ahí lo tiene la Gaby mostrándotelo que es la vía de la innovación ¿no? o la vía del innovador entonces algo que vas a aprender aquí es que la innovación tiene que ver con cuando los seres humanos o como los seres humanos aprendemos a pasar de un nivel de un nivel de competencia a otro y lo que te enseñamos nosotros o las estructuras prácticas que te enseñamos aquí es para que puedas acompañar a tus clientes a lograrlo entonces esa es la mejor manera en la que te puedo decir que vas a trabajar con innovación y es porque la innovación no va a ser un concepto sino que la innovación va a estar alrededor de para qué vamos a innovar dónde queremos innovar y qué y cuáles son los cómos del proceso el primer año de la obra es 100% ejecución es decir ir desde la alineación de lo que nos importa cuáles son las promesas y las las promesas y los pedidos que se va a hacer el equipo convertirlo en promesas y desde ahí empezar a desarrollar ideas prácticas acciones comportamientos novedosos que los permiten que los permitan ir como equipo a un nivel nuevo entonces vas a estar en la relación exactamente tú sabías tú tú conoces a Fernando Rey claro sé que es mentor también que es el que es el reino además de hecho comenzó bueno seguramente has alcanzado a trabajar con él y has estado haciendo cosas de liderazgo él o sea parte de lo que hace más en innovación pone todo el sello del liderazgo generativo entonces lo que vas a hacer con lo que ya sabes de innovación lo vas a fortalecer con el tema de la parte procedimental buenísimo muchísimas gracias 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 Marta por compartir el link creo que Gaby quiere contarte algo sí hola Laura sí Bob tiene una mirada espectacular con esto de la innovación que decía Mari y él define mucho la innovación como la adopción de nuevas prácticas entonces muchos programas de innovación que conocemos fracasan porque el innovador no sabe cómo hacer que el cliente adopte nuevas prácticas entonces desde esta mirada tú puedes trabajar desde esta mirada tú puedes trabajar muy fuerte en cómo acompaña un equipo un cliente para que adopte la nueva práctica sistemas de creencias a observar de cierta manera lo que Maribel es súper cierto inventar no es lo mismo que innovar de hecho tú puedes ser inventor de algo tú puedes ser innovador respecto a algo que se inventó en el pasado absolutamente internet no inventó no se inventó recién o sea hay otros que inventaron y vino Google por ejemplo con el buscador y fue un innovador buscadores habían antes de información y fue Google el innovador entonces así Bob es a mí me encanta la visión que tiene él sobre esto de la adopción de nuevas prácticas y tiene varias formas de ponerlo tiene un modelo donde pone las ocho prácticas de la innovación que ahora mismo no me acuerdo todas de memoria pero son la observación el sensing la visión el embodying de la nueva práctica entonces está súper estudiado y súper puesto en organizaciones que ya lo están haciendo entonces una mirada distinta hay mucho material sobre eso muchísimo vale mil gracias muchas gracias así que sí vas a estar un poquito en contacto con el tema de innovación sabes que es lo que más me gusta a mí del tema de innovación que hacemos como líderes generativos y es que vemos posibilidades eso 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 para mí es como ya estás en un espacio de innovación hay algo que hay algo que empieza a pasar en nosotros en el proceso del liderazgo generativo y es que cuando yo miro la o sea cuando yo tengo mentalidad de acciones es decir del hacer y estoy haciendo y haciendo y haciendo cuando el hacer no lo sé hacer me congelo y ahí me paro entonces si consigues a un coach de acción o alguien que te destrabe en las acciones y te digas ah esto es lo que hay que hacer entonces sigues haciendo haciendo y haciendo pero cuando la mentalidad que tienes o la estructura mental que tienes no es de acción sino de resultado entonces no importa las acciones no importa el camino lo que importa es cómo llegas acá entonces nuestro cerebro empieza a manejar posibilidades ya entonces empezamos a construir qué otras formas diferentes o cómo de otras maneras diferentes puedo llegar allá y eso es parte de lo que te va a pasar en el cambio mental entre el hacedor y el y el promisor o el prometiente de promesas muchas gracias eso es yo también traje en pro ah mira exactamente ahí ahí hice mis primeros ahí estando en pro conocí a Bob exactamente en el año 2009 y desde ahí estoy con él para que sepas alguien tiene alguna no con cariño alguien tiene otra pregunta otra inquietud que quieran nos quedan diez minuticos y si no tienen más preguntas pues podemos podemos cerrar pero no quiero que se vayan con preguntas no quiero que se vayan con inquietudes sobre el tema de estructura cualquier conversación adicional que ustedes quieran ya sobre otras o sea sobre la inscripción del programa o cuánto dura el programa o cómo dura el programa toda esa información está en el brochure pero lo que me quería o sea lo que realmente me importaba al día de hoy es que ustedes supieran que la formación estructural que ustedes van a tener está en diferentes niveles porque la especialidad que ustedes están haciendo tiene que ver con entrar en relaciones en diferentes niveles como no me acuerdo si era Martica o Oral o Elguis la que les decía es no solamente entro en relaciones conmigo y puedo crear mi propio liderazgo y entrar en un espacio de foco de dónde quiero estar y lo que yo quiero ser sino adicionalmente cómo entro en relaciones con las relaciones o las interrelaciones que yo tengo en el día a día y cómo de eso construyo un mundo nuevo ese es el camino y sobre esos tres espacios vamos a estar practicando y aprendiendo entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional ¿no? ¿estamos bien? yo lo que pasa que perdón Karolin tranquilo dale como yo he entrado tarde hace un ratito este el brochure no sé si no sé si Mariteo tú me lo me lo han hecho llegar o lo esto para poderlo revisar y leer no estoy segura y ahí ya reviso todas las las cosas que me interesan como el tiempo de duración o ese tipo de cosas que como se llama que probablemente ya las han tocado ahora y no quiero repetirlas ¿no? entonces este y en todo caso si tengo alguna duda o lo que fuera ya yo te yo te este ¿cómo se llama? me contacto contigo ¿te parece? claro mira lo que te lo que si si quieres escríbeme en el en el chat tu tu mail o yo se lo pregunto a Marite y lo que puedo hacer es que te hago llegar esta la grabación del día de hoy y te hago llegar también el brochure para que puedas escucharlas ambas y puedas encontrar toda la información que necesitas ¿sí? ¿te parece bien? listo super chicos chicas a todos ustedes muchas gracias sigan en las conversaciones sigan en la intención de estar acá les voy a decir una frase que Bob siempre nos dice y nos deja como como poritos que es vayan a hacer su futuro porque de todas maneras ya lo están haciendo entonces los esperamos en las conversaciones con las personas que los invitaron o por favor no dejen de si necesitan contactarme a mí lo pueden hacer también este es mi mail yo creo que si están si los invitaron aquí o sea si están aquí es porque ya tienen mi mail por favor úsenlo a toda su a toda su voluntad y a su facilidad y espero que nos podamos ver en marzo muchas gracias por estar acá les mando un abrazo chicas lindas gracias por habernos acompañado feliz navidad gracias chau 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 Gracias.